Dinero y amor con el signo de Leo. Leo tiene en este momento las energías radicalmente opuestas. La luna, mientras transita hoy por el signo de acuario, hace tensiones y Leo se siente como que lo montaron en un globo y luego lo mandaron para allá y nadie le dijo cómo se iba a manejar aquello o cómo se iba a solucionar aquello. Si sientes que las circunstancias del destino están decidiendo por ti, te tengo dos noticias. Una, relájate Leo y dos, es pasajero. Son los astros, es el cambio de los planetas, es Mercurio también que mañana saldrá de estar retrógrado. Perder un poquito el control te puede enseñar, querido Leo, que en la vida hay cosas que hay que tomárselas como vienen. Porque a veces no podemos controlar absolutamente todo. Leo al ser un signo fijo le gusta tener las riendas y todo bajo control. Y es una lección espiritual relajarse ante los acontecimientos que la vida te trae. Te va a quitar mucha angustia y preocupación, te quitará dolores de espalda. Y otra cosa que se ve mucho en los Leo cuando padecen este tema del control son dolores en los brazos. Como si hubieran levantado muchísimo peso, como si esos bíceps y esos tríceps se hubieran sobrecargado. Es que estás tan aferrado al control que tus brazos se resienten. Así que relájate y fluye con los acontecimientos de la vida.